Bailando un danzor A lo cual el pájaro le acompañó con un trinar muy desentonado Y de neto se encontraron unas caras para poder jugar a la puntería Pero se les cayó una escalera encima y mató al pajarito Y entonces como no tenían donde enterrarlo dijeron Metámonos en una bota, le metieron una bota Y el cotorro que era amigo del pájaro llegó a decir las últimas palabras Hacia el pájaro que iba a ser encerrado en una bota En eso llegó la dama dueña de la bota Y les pegó a todos con el caso por andar agarrando sus botas Pero entonces se escuchó un arpa Y hizo aparición algo raro Una mano, un cuerpo Que iba entonces a defender a todos los asistentes al velorio del pájaro Y no encontré esa dama que nos había golpeado Todo había sido por el deseo del apache Que se le había pedido a una estrella Que les colocó una corona en la cabeza Para poder darle el último adiós al pajarito Y en eso llegó el borracho Con un bote de mezcal No, de pulque Y empezó a vomitar alrededor Y lo único